Bien, ahora vamos a hacer este tema que es adición de número, a ver María Fernanda atienda por favor, adición de número, señorita María Fernanda, atienda por favor, no, 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 siéntate, devuelveme su lado, ya, mamita, siéntate, ok, bien, ya, este, María Paz, por favor, siéntate y atienda, ok, bien, señorita, amiga, despierta la otra amiguita, por favor, atiende, ya, a ver, quiero que todos, todas las niñas y todos los niños estén atentos, señorita, por favor, siéntate, bien, a ver, señorita, por favor, ok, todavía ha sido con este problema, ya, atienda, señorita, jovencito, por favor, ok, señorita, ok, ya, el secreto es que ustedes atiendan, vengo repitiendo desde que hemos empezado el curso, ok, bien, calladitos, todos mirando la pizarra, atienda, ok, listo, ahora sí, el tema que estamos tocando es adición de números, en otras palabras, vamos a sumar los números, escuchen, ahora, ya no son dos cifras, ahora son, tres, ahora escúchame, la técnica que vamos a usar es esta, escuchen, solamente voy a observar, hago de cuenta que no existen esos números, solamente voy a observar así, ok, solamente voy a observar aquí, bien, puedo hacer con los dedos, si todavía no puedo sumar, ya, o si no, también en mi cabecita, a ver, tengo ocho aquí, más cuantos dedos me dicen, siete, ya, coloco siete dedos, entonces ocho y sigo contando, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, ya, ahora, si sale quince, coloco cinco y llevo, uno, uno y llevo, bien, ahora, me voy, una tiquita, me voy a la siguiente fila, ahí, recuerda que hemos llevado, uno, ahora escúchame, ocho, más tres, ocho, nueve, 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 once, 2, 2, 2, correcto, coloco 2, llevo 1, llevo 1, ok, llevo 1, 4, 4, 4, listo, respuesta, respuesta de esta suma, ¿qué tal? ¿está fácil o difícil? Fácil, fácil, muy bien, cortito.